3, 2, 1, 10 Yo soy uno de los shows de los que la gente espera Estás en silla de ruedas, no me ganas la carrera Y tú, llámate a tu hermano allá afuera Me siento Jason, estoy matando a una familia entera La familia entera, pero que me vienes a contar Está claro que de una vez a fallar Me subestima como cuando fuera mi bro Subestima con él va a ser tu peor error Mientras tanto aquí el castigo Aquí no vine tampoco a ser amigo Bueno, no sé, bueno, fue la inspiración Cuando tú rapeas nadie te entiende Te caíste a besos con tu hermano, lo mordiste Por eso le tumbaste un diente Qué bueno que te tengo de frente Eres tan feo que tu olor estúpido se siente Se siente, se tradó, me toca la lengua, la cámara no lo vio Pero qué pasa, qué pasa, tus rimas son fatales Yo te puedo ganar si quiero usar rimas personales Rimas personales, rimas tibicales Vengo lanzando aquí, montando la estúpida Dale, ah, que tengan esto para hacer Tres, dos, uno, tiempo Bueno, otra vez vengo y la empiezo Lanzando en este rima con mucho peso Porque para tiempo yo vengo y me esfuerzo Esto no es algo que se gane a besos Esto es fácil hacerlo en el freestyle Te lanzo al esquí, te digo bye, bye, bye Vengo montado en el freestyle, te hago un sky Y pa' que veas como te mato montado en el beat Bye Ya si no, la clavos Si yo perdes, yo le gano en chana Rima y canta renclor Te aclaro que no entiendes el asunto Te gusta mucho a mi hermano, si quiera boludo Y sacro activo el culo junto Dale, pues, tú sabes, la creencia Dale, pues, tú sabes, la creencia No sé, aquí no es lo que parece Esto es la guerra, el femenete Estoy cansado de que me pongan en las rondas muy vacías Donde no den nivel, ni me den alevosía Me ponen a dos muertos a resucitar en este día Esto no es thriller, vete de aquí Volquería Otra vez, no la clavaste Sentí que te trabaste Ya fracasaste No puede hacerlo Aquí, carnal, ahora el combi Estoy bien gracioso pensando que me va a ganar Bueno, debo improvisar No sé qué va a empezar Mi cabeza va a estallar, ok Aquí yo lo que vengo es a entrompar Dale, pues, una base de la banda Ya quiero dejarla Te estoy trabando Porque soy humano Yo nunca entreno Soy un rapero demasiado profano Yo vengo todos los sábados Porque yo sé que gano Y no me ganas tú, ni tú, ni combinado con tu hermano ¡Bien! Un aplauso Ahora sí, muchachos Ahora está listo Ahora está listo Ahora está listo y preparado Vamos a hacer la cuenta de Y nos ayudamos de esta pie La cuenta de Tres, dos, uno Réplica entre Piel y Angel Un aplauso para Dolpherson también Que yo la puedo agarrar Estoy en burda de ladillao De réplicas de sacar ¿Cuántas veces a estos niños Yo les tengo que ganar? Estás ladillao Lo acaba de contar Pensando que a mí Eso me va a gustar Fue una basura Todo lo que me dijiste Si está casado en esta vaina No sé pa' qué mierda viniste Yo vine, yo vine, porque estoy muy adelantado Porque tengo que dar clase a lo que tú no has entendido Porque algo que no le he explicado El examen de rapero yo no te lo he corregido Tienes que dar clase, tu cuerpo se deshace Te aclaro que de una vez rompo todas las bases ¿Qué te pasa, bro? Currua ser un abuelo, no te convierte en profesor No me da para nada, serio Wow, lo mando directo para el cementerio Te lo digo, es en la improvisación, cállate estúpido Harry Potter después de la quemazón Habla de Harry Potter, camarada Este rapper de verdad, que tus rimas son raras ¿Qué te pasa, pana? Soy Harry Potter, tú, por debor, tienes doble cara ¿Pone cara? Sí, lo que propongo Me sacó Vamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Qué pasa? Que no importa con quién te cruces Que adentro de tu baguio se apagaron todas las luces No eres Harry, no encontraste todito los horro cruces Pero ¿qué te pasa aquí? Bro, soy Harry, con la plata me tomo un rol Contra mí, es normal que pierdas Y Patronus, te hice mierda Cuidado, cuidado, ya está listo, felicidad, muchachos, una próxima, una próxima para acá, donde está comenzando Ok Cuidado, listo Decido la cuenta de Cuidado, 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 cuidado 3, 2, 1 Fieri Fieri, pasan a ver Que se da para ver, que se da para ver, que se da para ver 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 Que se da para ver